hola muchachos y todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy para comenzar semana de survivor y vamos a darle con lo que viene siendo el tiff a ver si me salen unas jugadas con él la verdad no les aseguro nada así que si eres main tiff te vas a sentir quizás muy ofendido por este vídeo es que yo no lo sé pero realmente es como que muy divertido a su mecha posición no se sigue hablando no se sigue hablando nada ya la rengue aquí uy vámonos para que vean para que vean la magnitud de la magnitud de mi empoderamiento que yo o sea que que otro youtuber que vean de identidad estas cosas ositos quien nadie porque como 11 no hay dos y el amor para los que decían que a uno no le pasa estas cosas ositos y que a veces se asustan porque caen rápido no pasa nada ositos no pasa nada miren yo ya caí yo ya estoy aquí tirado pero aún así solamente espero que me rescaten primero dios y primero quieran a mis amigos porque yo los veo bien despistados ya bien no se olviden de mí por favor si caí a los 20 segundos a los 10 pero no se olviden de mí no sea yo quiero vivir pero siempre hay segundas oportunidades en la vida y esto aplica en todas las cosas ositos así que no te deprimas no te pongas triste y verán que ya me soltó pero esta vez no voy a caer en sus redes soncitos porque yo yo ya no jaja la verdad dale pues sígueme sígueme hombre sígueme voy a aprovechar ese tiempo que perdí al comienzo de la partida jajaja hasta que esperate 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 no me jaja 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 es como operante jajaja ahora sí te voy a bailar un bailecito no un bailecito así que dios y los tajos a la verdad brotón así que dijiste se la aplicó yo no caigo dos veces en la misma y ya dale a dale a dale amén tendencia contra nosotros a ver si siento hay me atoró solamente que no se va acerca muy directo porque es en la cara del prospector métete conmigo mira nada más como grito de alegría para no decir que de dolor de los trancas que me metieron y pues ya he sobrevivido faltan dos máquinas y la regla comienzo pero bueno ya tiran a la entomología pero la recupere así que por eso les digo si todos ustedes no se depriman cuando los tienen rápido a todos a todos a todos nos pueden tirar rápido a todos nos puede pasar con los de enterroshock lo importante es que cuando te rescaten bien tú aprovechas el tiempo que te queda para ayudar a tus compañeros y que ganen o empaten la partida así que yo ya recuperé esto al menos eso pienso yo si no es que ahorita se vuelve a poner feo el mercenario es el ideal para rescatar y como ir en como los dioses como los dioses recupera partida con mercenario decodificando vámonos esto es la ley faltan dos máquinas vamos muy bien yo ya me voy a dedicar al rush porque eso de estar sentado ya no se me va a dar muy bien así que yo trato de terminar esto pensando en que no llegue la geisha y me dé el levantón en cualquier momento la geisha siempre intenten correr con ella viendo y no viendo y no cuando escuchen que usa el dash ya no la vean y simplemente corran así tus vacan pierden tanto tiempo se atoran con algo y de esa forma no los alcanza tan fácil así que ya saben misitos pilas con la geisha pilas con la geisha porque luego hay unas bien desgraciadas hashtag yo las conozco así que no sé por qué pero siento que la geisha va a venir desde aquel lado va a chocar conmigo y a darme pum 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 aquí te voy como están yo le voy a poner esto porque corran 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 vayan escape no ya la tiraron activan listo activaron la máquina muy bien así y la otra son sus mosquitas todo cool todo padre si no es jugar con el tiff es súper divertido siempre y cuando tengas este agilidad con los deditos para estarle moviendo bien macizo a todo para con la lamparita y todo ese tipo de cosas pero el tiff es bueno el ladrón es un es un survivor muy divertido de usar la verdad es que está súper da un montón de risa tus emotes son altamente exagerados también y cuando él este te estunea bien te estunea rápido mira nada más este accesorio este accesorio pum 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 no te vayas este accesorio me lo regaló un suscriptor así que un saludo para el suscriptor que me lo regaló hasta donde quiera que estés y si estás viendo mi vídeo un saludo para ti de looks con mucho cariño y con mucho amor mira nada más te bailo te bailo te bailo al ritmo de las luces o si al ritmo de las luces al ritmo de las esquinas tiene unos emotes bien curados el tiff y me da risa como le hace aquí tengo mi estación de todo vámonos 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 de aquí que la entomóloga fin ya los de otro vídeo entonces ahorita soy el tiff troleador como pudieron ver en la otra partida de la entomóloga como que creo que había llegado al doyón pero como yo pues no bien troleador ahorita y ahorita no me negociéntrico epa no me negociéntrico pues yo ahorita me creo mucho no es por nada pero también creo mucho y así por mí fuera yo echaba a perder esta partida y yo hacía que perdiéramos ahorita ya porque ahorita andamos andando hoy comimos paleta payaso así que y esto es un spoiler para el vídeo de mañana así que ustedes sabrán si captan la idea o no la captan es el es el fotógrafo el fotógrafo a veces hace que las partidas se vayan lentas pero si uno lo lo quite a un rato se puede fácil solamente que el chiste es que aguante la persona que que le toque ahorita va a sentar a lo que es a la enchantress y la enchantress se nos va a caer pero no sé si la vaya a levantar a alguien porque no sé si están por aquí voy a ver a ver dónde la sentó y voy a echar una vistita un hombre está tan casi de la fregada hola qué tal cómo estás guapo a qué salas cuerpan yo diciéndome a mí mismo ah shit here we go again rush 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 bien me tocó pues aquí te voy baby voy a intentar hacer mis pasos mis pasos prohibidos y con pasos prohibidos me refiero a que yo no les dé a ti pero voy a intentar hacer algo así que esperemos que las cosas salgan bien como pueden ver pues no no están saliendo bien y como pueden ver no lo puedo estudiar por dios tanto no fuera yo porque yo estuviera estudiado por 1000 años aquí por dios estudiante hombre que estas estudiante no 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 ¡No, no! ¡Vámonos, fregadazo! Para que se me acomode la mollera y todo el grito exageradamente, llamando la atención. Porque el drama es vivir, y el drama es mi vida. Uy, me corta el tiempo. Bueno, por lo menos lo que es Unchantress ya está paradita, toda tranquilita. Faltan cinco máquinas, pero... Aquí estamos todos. ¡Vámonos, nos dio un blincazo! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No me sientes? Porque una vez que me levanté... ¿Cómo era ese...? ¿Se han visto imagencitos en el de la espía azul? Que luego uno pone imagencitos, ¿sabes? Esas publicaciones que pone siempre empoderadísimo. ¿Y qué dices? ¡Oh, y cómo decíamos! ¿Cómo decíamos? Es que no se me olvidó. Písame hoy porque mañana me levanto más fuerte. No sé, algo así. Inmediatamente los oncecitos tirándome patadas. ¿No es cierto? O algo así era. O písame que mañana me levanto y te muerdo. Algo así. A eso se le llama estrategia. No sé, pero yo ya no. Yo estoy tirado, estoy tirado en el muerto. Bueno, estoy amarrado a mordazas, muerte. Yo jugando chueco sobre cómo vender equipos. Oh, sí, baby. Mi pasión es venderlos a todos. Me voy a desatar yo solo. Creo que sí llego, sí llego. Oncecitos, desátate, desátate. No, sí, desátate. Ahí está, perfecto. Sí, sobrevivimos con el drama. Once dramático, guía. Dios mío, solamente espero que los maintifs nos estén diciendo en este momento. Once, me duele. Me quema. Me lastima estos gameplays. Y yo así de, tú solo gózalo, baby. Ya saben, oscitos. Yo juego y tengo una forma peculiar de jugar, pero un tanto efectiva. Un tanto efectiva, pero extraño. Tres máquinas. Tres máquinas. Y yo solamente me pregunto. ¿Qué va a pasar en esto? ¿Qué va? Porque la... Lo que la entomóloga ya le duró. Entonces, súper cool con la entomóloga. Cuando sea grande... Cuando sea grande quiero ser como... No, pues ya se la tortearon. Cuando sea grande quiero ser como ella, porque ella es la mera ley. La ley de leyes. Bueno, ya que sí termino yo esta máquina y de un momento a otro se fueron las tres máquinas volando. Así que eso está muy bien. Creo que todo está cool. Sacando el flow. Ahora sí, sacando el flow. Ahora sí, pon voz de macho alfa, 11. Pon voz de macho alfa porque tienes que ganar esto. ¿A qué te voy, mi vida? Te voy a acabar contigo. No, yo tengo que activar esto. Ya está, ya está, ya está el otro. Creo que... Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy esperando para activar la ansiedad. No sé, sálvenla, por favor. Sálvenla, sálvenla a la entomóloga porque si no se va a caer y yo no sé si... Tanta vigenera que procede. ¿La activo o no la activo? Porque cuando se acabe esta cosa nos va a regresar para atrás y entonces... Ahí está, ahí está, ahí está. Pero pícale, pícale. Sí, no sé si fui yo o fue alguien más el que la activó, pero alguien activó y entonces... Pero pues ya la sentaron. Let's go, baby. Vamos a abrir la puerta. Ay, ¿qué bien es? No me digan, niña, porque me da pánico escénico cuando me estás observando y me siguen. Cuando me siguen las escuinclas entro en pánico. Son la maldición para mí. De por sí que ya tengo conmigo mismo y luego con ellas... Peor tantito. Comienzo a caer en la frustración de querer hacerme la matación. Abrimos puerta. Vamos, vamos, rápido, 11. Vamos, rápido, rápido. Ábrele, ábrele. Y pues bueno, ya hemos ganado esta partida. Espero que les haya gustado mucho. No olvides dejar un like. ¿No? Sí. No olvides compartirlo. Y no olvides suscribirte si te ha gustado mi contenido. Nos vemos en un próximo gameplay. Un abrazo tencito. Los quiero mucho. Bye, bye.